de la Policía Nacional Civil detuvieron al presunto responsable del ataque en contra de dos estudiantes en Petén, en donde una de ellas falleció. Un trabajo que realizan investigadores de la DEC, la sección contra femicidios de Policía Nacional Civil, de manera coordinada con fiscales del Ministerio Público, reportan la captura de Jarvin René Santizo Martínez, de 26 años de edad, detención que se realiza en el barrio El Centro, municipio de La Libertad, departamento de Petén, sindicado de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, según la orden de aprehensión con fecha 18 de abril del presente año, emitida por un juzgado de ese departamento. Se logra establecer que Jarvin René es el presunto responsable del ataque de dos estudiantes el pasado 14 de marzo en ese departamento. Una de ellas falleció en mi lugar. PNC confirma la detención del autor material del crimen, luego de múltiples investigaciones, corroborar datos y estar seguro de la identidad de esta persona que ya fue capturada.